Malas noticias para el mundo de la interpretación y para los fans de los Simpsons, y una infinidad de series más. El actor Luis Marín, encargado de poner voz en español a un infinito número de personajes entre los que destacan Barney, Willie o McVine en la serie de dibujos de Springfield. Su grave voz ya queda para el recuerdo en infinidad de figuras tras conocerse el fallecimiento del actor. Luis Marín, entre Barney y Willie, de los Simpsons a Doma, el sindicato de artistas de doblaje de Madrid, ha informado a través de sus redes sociales el fallecimiento de Luis Marín, dando información también del entierro, con mucha tristeza, os informamos del fallecimiento de nuestro querido Luis Marín. El entierro es hoy a las 12 y 30 del mediodía en el cementerio sur de E.P., además, le han creado un homenaje recordando que una clave de sol dibujada en el guión de papel significaba que Luis Marín había estado allí. Nacido el 16 de enero de 1932, arrancó su trayectoria profesional delante de la cámara tanto en el cine como en la pequeña pantalla. En televisión le pudimos ver en Curro Jiménez, Cañas y Barro, Turno de Oficio, Hermanas, El Comisario, Aquí no hay quien viva y Hospital Central, entre muchas otras ficciones. Pero pese a sus casi 100 proyectos como actor en el que también veíamos su imagen, Marín dedicó la mayor parte de su trayectoria al doblaje. Prestando su voz a grandes personajes más allá de en los Simpsons, desde España hemos podido escuchar a Marín en muchas otras series, ya sean de animación o de acción real. En Futurama, Padre Made in USA o South Park son algunas más de dibujos en las que ha participado, a la vez que también ha doblado a personajes de series como Los Soprano, Sena, La Princesa Guerrera, MacGyver, Expediente X, Embrujadas o Juego de Tronos. Gracias por ver el video.